Chloe the key master, you know I don't know about this, we're both already in so much trouble, not dimension the weed you brought into my room I'm serious, we're not kids anymore, we're breaking and entering, if I have a key how can I be breaking? I'm sorry, we could go to jail, not if I'm related to the head of Blackwell security, Stepshit will not let me in the hands of the local police So we better find out what's in the principal office first, you can rewind if we get caught right? You have mad powers Max Tell that to Kate Come on, one more door and our work here is done Zona libre de chicos O pone armas, es que no distingo la Y y la N, está un poco ahí Puedo investigar mientras abre la puta puerta Hay expedientes, espérate No puedo correr Sombrero de caza Mirar, mirar There's no way David would get a Mrs. Grant's face She shut his ass down fast Estimada señora Michelle Grant, como jefe de seguridad de la Academia Blackwell Es mi deber y responsabilidad asegurarme de que se tomen todas las precauciones en cuanto a la protección del alumnado Soy consciente de que no soy popular entre el cuerpo docente ni el alumnado Pero garantizar su seguridad es mi deber principal Desde que asumí el puesto de jefe de seguridad mis estadísticas hablan por sí mismas Como un descenso del 15,4% en las actividades delictivas del campus Respeto su posición como profesora de ciencias Pero ha demonizado injustamente mis planes de instalar un sistema de vigilancia como una petición cobarde Espero que reconseguire su petición y las implicaciones que conlleva el hecho de no equipar a la Academia Blackwell como Perdón, con lo último en seguridad privada Atentamente David Madsen 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 No, coño, gracias ¿Qué diablos? Los policías de seguridad deberían tener la clave de la oficina principal Él esconde la ciencias, como todos aquí Bueno, ahora definitivamente tenemos que abrir esta puerta Cierre o no, sé un poco sobre la corte de la corte Gracias a Frank ¿Puedo probar mi habilidad de ciencias? ¿Vale? Que casi el... Que le saco la navaja, creo que sí Bueno, puedes buscar la clave, por ejemplo ¿Y dónde la busco exactamente? ¿Estos son llaves? Sí Aquí están las claves Ninguna para la oficina principal Ah, pues qué bien Solo un total fono no debería usar una petición terrible como esa Desolación Nada de ver aquí Nada de ver Esquirlos como huesos ¿Eso significa que Samuel es...? No Alimentar... Alimentar a nuestro animal espiritual interno ¿Qué era Samuel? Samuel... Samuel era... Samuel era... Me acuerdo que era el señor de... No, esto ya lo he visto Era el señor de... El que... El de la pintura, el de mantenimiento Pero... El animal... No recuerdo cuál era No. 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 No hay bolsa No hay una llave para ti, tenemos que encontrar otro camino. Creo que no he gastado mucho tiempo con Frank, pero voy a usar mi DIY lockpick mientras que te llegas con un plan mejor. Mi plan tiene un nombre. Hey Warren, ¿estás ocupada? Justo en Bubble Hearth, estarás bien. Escucha, necesito una experiencia física, sem ligar o menudo, si alguien tenia acceso a los labos y artes y artes y secios y deseo construir un dispositivo que, diría, abrir una puerta al cerrado, tal vez se entienden cómo. ¿Non? No, estoy buscando su amor. Gracias, carajo científica. No, 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 rimbejamos. Necesitamos como equiparse, escrivez los instrucciones de textos, ahora. Estoy desculpar, no estoy seguro de una noche del cine. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas Una lata de refresco, cinta, clorato de sodio A ver, paso uno Enrollo el... ¿Eso que es un mechero? No A ver, azúcar, clorato de sodio Una lata de refresco, vale Una lata de refresco y cinta Vale, enrollo la lata de refresco con cinta Mezclo azúcar, clorato de sodio y explota Warren es un tipo de nerd clásico Vamos a ver si puedo encontrar esos itens Una lata de refresco, claro Tiene que ser fácil Reluya el crack Eh, cógela Vale, necesito azúcar Aquí no venderán azúcar A ver, la clase de ciencias Pero claro, necesito algo para abrir puertas Si la clase de ciencias está cerrada también ¿Sabéis lo que quiero decir? A ver, cinta, cinta, cinta Americana Que en Estados Unidos sería cinta Normal, sin más, a secas Chistaco De arte Ahí igual hay cinta Esto es como una escena en un film de horror No me acojones, tío Estaba yo tan a gusto No me metas ahí el miedo en el cuerpo No puedo reventarla de Victoria O cagar encima A ver Cajetilla de tabaco No necesito ¿Quién se ha dejado una caja de tabaco aquí? Victoria's cigarettes I'm sure Mr. Jefferson is impressed No sé A ver Cinta aislante Lo imaginaba, lo sabía La clase de arte, tío Tiene que haber cinta aislante Por compones aquí Te voy a casa, Max Qué susto ¿Sigues ahí? ¿Has explotado? Max No, sigo viva Cállate, pesado Vale, a ver Necesito azúcar Que estará en la cafetería Me imagino Y la clase de ¿Y el cloruro potásico? No, cloruro de sodio NACL creo que era O sea, cloruro de sodio Creo que voy a mirar No sé a que me reviente ¿Dónde coño está Warren? Subiante a NACL Ah, clorato NACL O3 No Qué toparado ¿Dónde está La chisma de ciencias? No, aquí es donde tal Esa es la salida Ese es el baño Ahí estará el otro baño Imagino Pero aquí no puedo ir ¿No hay cafetería? Vamos a ver O sea, de ahí es la salida A ver Igual tengo que ir entrando En todas las puertas No es necesario Y en cada una Hay algo, ¿sabes? ¡Dios! ¡Me odio ese olor de flomalina! Vale, esta es la chisma De... ¡Oh! ¡Azúcar! ¡Lol! ¡Oh! ¡Sugar! Y el clorato De sodio También tiene que estar aquí Vamos a ver los exámenes ¿A-? Vale, vale Así que Dr. Max Me ayudó a Warren esta mañana No, el sobresaliente Sobresaliente bajo Oh, no Vale Graffiti ¿Le puedo hacer una foto? Ah, no Nunca dije Dice que eran grandes Troll Que hago fotos de mierda Me hago fotos de mierda Pues muy bien Oye Libro de ciencias Sobresaliente bajo Sobresaliente bajo Un herbicida Pensarías que Warren Me hubiera dicho Ese factoide Ah, como herbicida Toxicidad en humanos Que bien No lo puedo encontrar Por aquí O sí Sería lo suyo Digo yo Herbicida Cosas de química Así, en general Cosas de química No es un científico Pero esto no es Sodium Chlorate Lol Esto es más importante Fumar mata Me imagino Histograma A ver No llego Y me voy a caer Tendría que mover una silla O algo O sea, me voy a caer Se me va a caer encima Aquí está la botella de sodio Clorate ¿Cómo? Es lo que te he dicho Es lo que he dicho De dónde tendría que mover la silla Killer Ahora es hora de mostrar a Chloe Que Max es la bomba Literalmente Le doy a rebobinar sin querer Es que me equivoco Le quiero dar a correr Y no sé por qué Creo que El de rebobinar Es el de correr O sea, no sé Se me va a la hora Eh Ah, vale Digo, ¿esta puerta está abierta? Sí, es por donde he entrado Por aquí Y ahora a la izquierda Ahí Aquí Ah, pues aquí Vale Me pierdo un poco Bomba que será Pero va a llamar un poco la atención Lo comento Eso Fue tan cool Digo, no suena una alarma Ni nada Aquí viene el todo Arcadia Bay Fire Y Departamento de Policía Uh ¿Qué deberíamos hacer? Rebobinar el tiempo No sé Entra Entra No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Lol! No se me había ocurrido. Me han salido de coña. Claro, me meto dentro, viajo al pasado y... y se ha arreglado la puerta, pero conmigo dentro. No tiene gusto. Apaga la luz por si acaso. Era un perro de bronzo en su oficina. Estoy feliz de que me fui expulsado. Si, si solo el principal hubiera un Monet o Picasso, todavía no hubiera sido un blanco. ¡Muy! Me ayudaré. Voy a pilar por los libros en esta escena de maldita. Ok, claro, es maldita, pero, maldita, no es una escena de coña. ¿Esta es tu oportunidad de realmente ser todo deductivo y maldita, Sherlock? Encontre algunas claves sobre Rachel, Kate, Nathan... ¡Alguien! Estoy en el caso. Estamos en una cinemática. No puedo hacer nada aún. De verdad, es bueno encender las luces. Y ir dejando todas las... ¡Qué pesado eres! Dios, no te voy a contestar más, eh. Esto, por lo tanto, suma a Kate. Shia y suave. Y en el maldito lugar. Madre mía. Ficha de información de estudiante, nota media 3,9. ¿Sobre 10? Porque, entonces, no es muy... Eh... ¿Quién nos cuenta entre las mejores estudiantes de la Academia Blackwell? Con un 3,9. Vale, me imagino que no sobre 10. Su nota media se mantiene siempre sobresaliente. Será sobre 4, entonces, no sé. Al igual que su actitud optimista y su trabajo discreto. Su actividades extracurriculares en el programa Comidas sobre Ruedas han sido reconocidas por noticias, además, ¿no? Su grupo de estudios religiosos ha sido un añadido positivo a la amplia gama de programas espirituales estudiantiles de Blackwell. Además, su registro de advertencias es uno de los mejores en la historia de la escuela. Director Wells. Como enfermera de la escuela, es mi deber informarle de que Kate Marsh parece haber experimentado un trauma emocional o físico recientemente. He hablado un poco con ella y le he notado alterado. Sus comentarios fueron vagos y se negó a continuar la conversación. Creo que es importante que la vigilemos de cerca para asegurarnos de que no sea víctima de abuso por parte de sus compañeros, como sospecho. Pues no te han hecho ni puto caso. Señora Anne-Marie Barenchi. Saludos, señoras y señores. Actualmente, se establece una investigación de seguridad sobre un vídeo controvertido en el que supuestamente se puede ver a Kate Marsh en una fiesta de Club Bortes. Parece ser que lo han publicado en internet sin su conocimiento ni consentimiento. Además, están investigando su declaración en la que afirma haber sido llevado al hospital en el transcurso de la fiesta. Consultó los archivos adjuntos para obtener más detalles. Dijo que la llevaron a una habitación. Dos expedientes. Que parecía un hospital, pero que no lo era. Vale, a ver. Ha quedado algo sobre la mesa. Eso es tan genial que mi signatura en realidad se contó. ¡Va, señora Grant! Estimada señora Grant. Como directora de la Academia de Blackwell, es mi grato, feliz, afortunado. Deber informarle de que su petición en contra de la instalación de un nuevo sistema de vigilancia ha obtenido suficientes firmas para que la escuela rechace el proyecto. No acostumbro a tomar partido en nuestras cuestiones, ya que alentamos la participación del cuerpo docente y del alumnado en la gestión de su escuela. Sin embargo, reconozco la naturaleza controvertida de las cámaras y comparto sus preocupaciones acerca de posibles violaciones a la privacidad. Gracias por su pasión y por inspirar a los estudiantes de Blackwell a hacerse oír. Espero que se sientan fortalecidos por el resto de la petición. Saludos, Héctor Wells. Lo malo es que este igual hubiera podido ayudar a Kate, hubiera podido ayudar a Rachel y tal. Y mientras no tocaras los cojones haciendo nada ilegal, las cámaras te tendrían que importar un poco un huevo. Pero bueno, yo qué sé. Luego, yo qué sé. Porque no tendría por qué ver nadie a menos que tal. Que sé, igual te ve ligando con alguien y se ríen de ti. Pero como sólo lo ve el director, pues... Pero no hay mucho aquí sobre la investigación de la policía. Recheldon Amber. Recheldon Amber. Recheldon Amber. Está desaparecida, sí. Actualización. Lamentablemente, Recheld Amber ha dejado de asistir a la clase en el último mes e interrumpido el contacto con algunos de sus profesores. Actualmente sus padres desconocen su paradero. Blackwell espera que vuelva a continuar con su excelencia académica cuanto antes. Breve resumen. Recheld Amber la palma... No. Recheld Amber representa la excelencia estudiantil prototípica de la Academia Blackwell. Destacan todas sus clases y sus actividades extracurriculares, que son numerosas. De momento, dos de las desaparecidas son buenas. Estudiantes. Es popular tanto que entre... Joder. Entre alumnos como entre profesores. Tiene la cualidad... Joder. No sé leer. Tiene las cualidades académicas y de liderazgo distintivas del legado de Blackwell. Sus diversas metas incluyen una carrera en Derecho Internacional y como modelo. No hay duda de que Recheld cumplirá todos sus sueños con Blackwell como piedra angular. Director Wells. Aquí el... T-T-E... Chris Rossi. T-T-E... Ah, Teniente Chris Rossi. Solo quería informar que la investigación de Rachel Amber queda oficialmente cerrada por nuestra parte. Siempre esperamos encontrar esa pista mágica, pero Arcadia Bay vuelve a cubrir un secreto. Estaremos atentos a todo lo que veamos y dedicamos, pero a partir de ahora eso es todo lo que podemos hacer. Gracias por su ayuda, Teniente Chris Rossi, Departador de Policía de Arcadia Bay. Mano... No me culpo al principal por expulsar a Chloe. Malo, Chloe. Ficha de información de estudiante, Chloe Elizabeth Price. Nota media, 1,7. Breve resumen. Chloe Price sigue siendo una alumna problemática en Blackwell, a pesar de los notables esfuerzos del cuerpo docente y la administración para guiarla académicamente. Chloe rara vez hace sus deberes y a menudo tiene comportamiento agresivo con los profesores. Ha interrumpido clases en numerosas ocasiones con comentarios inapropiados y gestos groseros hacia sus compañeros. Hace poco fue expulsada temporalmente por hacer pintadas en el aparcamiento. A pesar de que Chloe es una alumna inteligente que tiene potencial, prefiero derrocharlo con su rebeldía sin sentido contra una institución de carácter no obligatorio. Joder. Actualización. Chloe Price ya no es una alumna de Blackwell. Ver denuncias policiales adjuntas. No tengo otro. Vale, sí. Apregender. Apregendamos. ¿Eh? Este a**hole tiene un registro sin sentido. En fecha de información del puto psicópata de mierda Prescott. Nathan Joshua Prescott. Nota media 3.7. Pero en resumen, decían Prescott continúa el ego histórico de su familia en Academia Blackwell con un expediente académico brillante de diversas actividades extracurriculares que incluyen su trabajo en el fondo para personas indigentes de Arcadia Bay. Pero si eres un vendedor, gilipollas, si eres un puto camello, o sea... No, cuida a los indigentes. O sea, what? O sea, hola. No hay tantas manos populares entre alumnos y profesores. Podemos hacer con orgullo que es una fiel representación de Blackwell. Nota media 2.8. Maxine Corfield. Breve resumen. Max, como prefiere que la llamen, es una alumna considerada tranquila y atenta, con mucho potencial para la fotografía. Su nota media es variable y ha reconocido que debería mejorarla. Sus profesores dan fe de su inteligencia, aunque se han recibido algunas quejas de que es demasiado nerviosa y entrometida. Algunos señores del cuerpo docente desearían que más participara más... Jaja. Participara Max. Perdón. En clase. Y si... Claro, si Max se hace un esguince, por ejemplo, tiene Max Payne. Dolor... Payne. Max Payne. Dolor de Max. Max Payne. El juego de... Participara más en clase y fuera más seguro de sí mismo. A otros preferirían lo opuesto, pero esta es una sugerencia que se aplica a muchos estudiantes, no una recomendación específica. Dale a like y comparte este vídeo. Actualización. A pesar de algunas confrontaciones recientes con el personal de seguridad de Blackwell, Max intentó sin éxito evitar que su compañera Kit Mars saltara a la azotea de la residencia su muerte en el día de hoy. Actualmente, tanto la policía como la academia están llevando a cabo una investigación, pero la valentía de Max es indiscutible. Este documento será tan espantoso, un vómito proyectil. Victoria, Dal, Chey, 3,9. Victoria y Chey es el mayor ejemplo a seguir de la academia. Una luna, una nota alta. Una nota media siempre se mantiene alta. Actividades profesionales en la fotografía. El cuerpo docente también remarca su devoción por el Vortex, entre otras organizaciones. Tengo que asegurar que Warren no tiene un background criminal. Nota media, 4. ¡Hostia! Es considerado un alumno ejemplar y representa una larga tradición de excelencia en ciencias en río. Blackwell. Algunos profesores consideran que tiene el don, o la maldición, de la palabra. Algunos le han acusado de gastar bromas científicas, pero dichas acusaciones no han sido confirmadas por su profesora de ciencias, la señora Grant. Esperamos que Warren se concentre en su visión académica y continúe avanzando hacia su brillante futuro. Creo que hemos encontrado todo aquí. Debería ir a reunir a Chloe ahora. Espérate. ¿Dónde están las presas? Oye, a mí me dejaba... Me dejaba mirar esto antes. ¿Serás hijos de puta? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Qué, Quinn? Archivos. Así que, el padre de Nathan Prescott es un búlido también. Un shocker. Director Quels. En vista de las recientes acusaciones escandalosas en contra de mi hijo y su expulsión, siento que mis importantes contribuciones a la Academia Blackwell deben quedar suspendidas. Por supuesto, esta situación se podrá rectificar una vez que se vuelva a aceptar a Nathan en Blackwell y recibo una disculpa por escrito. Ha querido decir Yecheis a Max. Además, comprendo que el acontecimiento trágico relacionado con la señorita Mars es motivo de reflexión. Pero considero que cancelar la fiesta del jueves iría en contra del inquebrantable espíritu de la Academia Blackwell. Gilipollas. Espero que, tras reconsiderarlo, llegue a la misma conclusión. Gracias sin Prescott. Ok. Que no podemos ir. No podemos ir. Max. Deberías que vayas a ver estos filas. Nathan acusa a Rachel de traer drogas en el campus. Y mi trozo de chico se fue porque cree que Rachel era una mala influencia en mí. ¿Qué? Si David está juntando con Nathan Prescott, eso es un malo signo. Nathan Prescott III. Oh, es tan dinero. Y sabes que Prescott ha caído un gran banco para burlar el real filo de Nathan. Mira, se lee como una carta de rap. Cualidades malas. Comprancias de profesores. Probación secreta. Pero yo fui expulsada. Al menos Nathan fue finalmente suspensado. Vean esa nota. Abranla. Esa es una caja locura. No es una caja locura. Mira. Rachel en la sala oscura. Rachel en la sala oscura. Por y por y por. Eso es todo. Eso es... ¡Fucked up! ¿Qué significa esto? Nathan es realmente psicótico. Pero Nathan me parece muy chulo, muy impulsivo, muy tal. Como para llegar a planear la desaparición de alguien y que nunca encuentra en el cuerpo ni nada. David, sin embargo... Tal vez... David estaba stalkando a Kate, me asustando y ahora sabemos que era todo sobre Rachel también. Hombre, estos archivos... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos por la puerta. No jodas, chacho. No jodas, chacho. ¿Te quieres tomar dinero de la funda de handicapado? Sé que tienes que pagar a Frank de vuelta, pero... ...tengo mi poder para proteger a ti, ¿verdad? Hay mucho poder en esa agua que chocó en la caja. Ya, pero... Pero sí... Moral Max es correcto de nuevo. Supongo. Vamos a salir de este oficio, Morg. Sabes que ese dinero habría ayudado a llamarme. Ya, ahora es cuando lo cojo yo. No. Mirad. A ver... Nazan presco interrumpido gracias a los en el último mes, a pesar de las repetidas llamadas de atención y la tolerancia que ha recibido. Debido a una excesiva falta de respeto, fue enviado a su habitación por el resto del día. Nazan tiene mucho potencial. Errática. Supervisión. No. 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 Supervisión psicológica profesional Arrojar un pupitre en clase Insultar a su profesora de lengua Detonar petardos en el baño Robar material escolar Amenazar al personal de limpieza de la escuela Intentar robar la estatua Tobanga del campus ¡El tótem! ¡Lol! Madre mía, qué bestia, tío Rachel en la habitación oscura David Mason y Nathan Prescott han visitado mi despacho para detectarme Que Rachel Hammer se está haciendo de mula según terminología de radio del señor Mason Vale, hacer de mula Llevar drogas para meterla en sitios Sí, para meterla en sitios En plan, pasadas a aduanas y tal Como pantalla de otro traficante local Considera una trayectoria ejemplar de Rachel Le comenté a David que necesitaría pruebas más concretas No, 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 espera de Rachel No, 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 no Está bien, está bien, está bien Se vende la fotografía David Loneer, la hermosa compañía de Rachel ¡Eh! Lo hizo con Kate de sacar las fotos Y... Ah, el fulano con los álbumes tiene fotos de esto Vale Sigo pensando que deberíamos haber hecho una especie de foto o algo a esa información O habernoslo mandado, o sea, tenerla La gente lo vea ¿No dijiste que no era tan peligroso? Claro que sí No nos hemos metido para nada de estrangis en el instituto No hemos robado expedientes No hemos... Bueno, dinamitado una puerta Bueno, pero eso luego lo hemos arreglado Bueno, da igual No hemos visto información clasificada No Para nada No Bueno, pues vamos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué me trabará usted? No sé Bueno, pues miro los anuncios I actually don't have the time to investigate this caper Gafos de natación perdidos Una tarjeta regaló a 25 dólares, tal contacto, tal ¿Y esto qué es? Si solo yo pudiera resolver el misterio de los catpics Recompensa Busca desesperadamente mi mochila robada con una tablet nueva y libros de texto Lo necesito para mis clases Mi tablet tiene fotos personales de mis difuntos gatitos Hostia puta, tío Ofrezco una recompensa en efectivo sin hacer preguntas Si tienes información o quisieras volver la mochila Eso es de encontrarme, por favor Hola, tío Qué putada, chacho Ya me dejó mal Quiero encontrar la... Ah, coño Que entro por... Quiero encontrar la mochila Aquí no hay mochila Todas, pero no hay mochila ¿Qué es esto? Ah, de valetas Pero no hay mochila Pero no hay mochila Lloro The gate ¿A bus ticket? ¿Was she going to run away? Like Rachel Amber ¿Lloro? Aquí ya de Brooke Aquí hay una abierta Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren ¿Hay alguna? Coño ¿Hay alguna más? No parece Solo hay una camiseta ahí Y ya está, ok Otro graffiti Victoria Max, intento encontrar la mochila Pero no sé I want to see the sharks I want to see the sharks Otros don't like sharks They bite So do I Hit that light ¿Vamos a buscar tiburones en una piscina? ¿Qué? Just when I thought it was safe to go back in the water Esto Vale, joder Aquí hay algo que no estoy entendiendo, eh O eso O esto es muy chungo O sea, esto es muy Complicado Muy peligroso Que encienda las luces No entiendo ¿Qué coño que hay que encienda las luces? ¿Qué luces? ¿Y dónde se encienden? Mierda ¿Y dónde se encienden? Por aquí no ha entrado No, por aquí no ha entrado En caso de que se salga de aire, sé dónde voy a ir Hay que tener un panel de control para las luces alrededor de aquí Creo que lo tienes aquí Maniquí de rescate Vamos a cotillear un poco Ok No me voy a meter Es que nos van a pillar Joder, que si nos van a pillar Nos van a pillar Muy, mucho Pero Pero, pero a la bestia Solo me deja la clavaza No me deja Las cartas Barra documentos No me tires con el móvil Que te rajo Vale Tiempo de hacer o morir, Max Voy a meter Voy a meter Ah, la pelea de tiburón, lol Otter's Revenge Cheater Yeah, you wouldn't know about that I wish Rachel was here She would totally love being in here at night Wish you guys had met each other We will With all this stuff going on I'm starting to think everything is related And I want to find out why for Kate's sake She didn't deserve to die Your power is changing everything, Max Especially you I can already tell You're not so chicken shit anymore Thanks, girlfriend You know what I mean You're becoming like This force of nature More like luck of nature My power failed trying to rescue Kate Maybe I'm just stumbling back and forth in time For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max Thank God But What if I had What if You and Kate would both be dead So it's time to start moving forward in time And We're obviously connected Since without me You would have never discovered your power, right? I don't know I don't know Well, I do, okay? So, just listen to Captain Chloe I'm trying I'm trying I don't know I'm going to waste this time I don't know Stop being so goddamn humble You're like the smartest, most talented person I've ever known More than Rachel Amber Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you Like Warren Warren is nice Nice? Ouch That means friend zone No, he's really cool It was so sweet when he stood up to Nathan But I haven't told him about my Rewind power No worries Once you get over yourself You're going to make the world bow As long as you're there with me Don't look so sad I'm never leaving you Now I'm getting cold in here Because we're yapping instead of attacking each other Autoverseous Shark style Well, I think I've had my full experience for the year Let's check Let's call it a draw I'm going to freeze my ass off when I get out Gross I feel like we just went swimming in Chlorine Bay You look beautiful with your hair soaked in chemicals Thanks You would know Mira que Mira que Mira que Mira que Mira que Eh, eh, que We have to go now Are you shitting me? ¿Cómo ir a como de pequeñas? ¿Aquí? No. ¡Ah! 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 ¿Hola? ¿Alguien ahí? No, pero... Mejor no probar ningún pranks de Halloween después de hoy. ¿Estoy serio? ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien ahí? Mejor no probar ningún pranks de Halloween después de hoy. ¿Serio? He oído algo aquí. ¿Quién está aquí? Tengo un flash y un cuchillo. ¿Vale? Vale, se pira, se pira, se pira. ¿Por qué coño ahora me pone esta cámara de mierda, tío? No, 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 sigue ahí. Estamos tan invisibles. Pero no lo celebréis ahí, joder. Salid fuera, piraos, coño. ¿En serio? ¿Soy el único que piensa estas cosas? Decidme que no, por favor. Espere, espere, espere. Están llegando. Tenemos que encontrar otro camino. ¿Esto es maldito? No puedes volver a tu dormitorio ahora. Eres un fugitivo de Blackwell. Crájate en mi lugar de noche. ¿Quieres que crájate donde el oficina de seguridad Blackwell vive? Así que estaré seguro. Ok. ¡In el carro! we are! Get in! Later, fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome, ha, ha. Yes, we so are.